Un grupo de estudiantes de formación profesional ha creado un sistema de sensores para medir el estado de los embalses que permitirá conocer la calidad real del agua en estas instalaciones. Recoger datos del agua para poder emitirlos y con ellos hacer predicciones o cualquier tipo de información que se pueda dar con esos datos. Y así formar en conjunto con los sensores de temperatura, pH, conductividad, turbidez y GPS una cantidad de valores que nos llevan a resultados en tiempo real. Esta iniciativa se desarrolla gracias al proyecto ProtoSmart Island FP, seleccionado como uno de los más innovadores del país. Todos estos datos que recogen estos sensores se envían a través de la red Lora de La Palma y el centro de Valencia ha hecho una aplicación web que monitoriza todos esos datos. A su vez todo este proyecto va a estar integrado dentro del proyecto insular del que ha habido La Palma, La Palma Smart Island. La fabricación de los sensores y su instalación ha corrido a cargo de los estudiantes de La Palma y Madrid, mientras que la interpretación y proyección de los datos ha sido desarrollada por el alumnado valenciano.